DJ MAD DJ MAD DJ MAD DJ MAD DJ MAD Cuando me ves, mami, donde nadie tú sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres de ver, es que tú eres mi bebé. Y es nosotros quien me hable, si no nos dejamos ver. Yo soy yo, 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 soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo.